Revolver en Laboral, Ciudad de la Cultura El sábado 7 de mayo a las 9 de la noche, Carlos Goñi presenta su nuevo disco, Argan. Un álbum diferente al que ha incorporado nuevos sonidos e instrumentos fruto de su viaje a Marrakech. Entradas a la venta en la red de cajeros Cajastur y en las taquillas de la laboral. Recuerda, el sábado 7 de mayo a las 9 de la noche, Revolver en el Teatro de la Laboral.